He visto en los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto el sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor 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 La vida siempre hace la voz Te lo llevas de todo, el poncho y la guitarra El verso y la palabra, la danza y la canción Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisa Lo debo de tus fincas que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma, se las llegó tu adiós Que el cielo no se vuelva a Chabuca enamorada Del puente y la alameda, del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca, limeña Con versos de tu alma, con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca, limeña Que se quedó llorando la flor de la canela Te lo llevas de todo, el poncho y la guitarra El verso y la palabra, la danza y la canción Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisa Lo debo de tus fincas que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma, se las llegó tu adiós Que el cielo no se vuelva a Chabuca enamorada Del puente y la alameda, del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca, limeña Con versos de tu alma, con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca, limeña Que se quedó llorando la flor de la canela Déjame que te cante Chabuca, limeña Con versos de tu alma, con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca, limeña Que se quedó llorando la flor de la canela Deja y de tu vida Bésame, bésame, bésame Como la primera vez Amame, amame, amame No digas nada Sin condiciones Y sin promesas Sin reprocharlos Tan solo amarlos Bésame, bésame, bésame Como la primera vez Amame, amame, amame No digas nada Quiero sentir tu cuerpo Junto a mi cuerpo Quiero sentir tu boca Junto a mi boca Ese amor prohibido No pude arrancarlo No pude arrancarlo de mi pecho herido Venga de enamores Buscando el olvido Buscando el olvido Pero siempre llevo Tu recuerdo pido Ese amor prohibido Ese amor prohibido Es paloma triste Que vuelve a su nido Ese amor que duele Y que llevo prendido Y que me está matando Y que me está matando Si tú no estás conmigo Es amor prohibido Que me está matando Bésame, bésame, bésame Como la primera vez Amame, amame, amame Amame, no digas nada Quiero sentir tu cuerpo Junto a mi cuerpo Junto a mi cuerpo Quiero sentir tu boca Junto a mi boca Ese amor prohibido No pude arrancarlo de mi pecho herido Venga de enamores Buscando el olvido Pero siempre llevo Tu recuerdo pido Ese amor prohibido Es paloma triste Que vuelve a su nido Ese amor que duele Y que llevo prendido Y que me está matando Si tú no estás conmigo Ese amor prohibido Que me está matando Ese amor prohibido No pude arrancarlo de mi pecho herido No pude arrancarlo de mi pecho herido No pude arrancarlo de mi pecho herido Y que me está matando Y que me está matando Si tú no estás conmigo Ese amor prohibido No pude arrancarlo de mi pecho herido Venga de enamores Buscando el olvido Gracias por ver el video Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace sentir que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches en día No pilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros brazos Tus caricias dejarás? Mientras aquí Cada recuerdo Cada recuerdo Es un partidio para mí Es un partidio para mí Las noches frías son No vi ya más el sol Desde que tú no estás Y orando estoy Lalalalai 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 ¿Por qué llora la tarde y su llanto, entristece al camino? ¿Por qué llora si tiene belleza de sol y color? ¿Por qué llora la tarde si sabe que existe un mañana? Y alegría después de tormenta es día de sol ¿Por qué llora la tarde en el río, salpicando su lecho? ¿Por qué llora gritando los vientos su angustia y dolor? Es que tú te has marchado cariño, cruzando otro cielo Y hoy comprendo que también la tarde extraña mi amor La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad de mi camino La tarde entristeció junto conmigo Yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que un amor me ha abandonado Sus pasos se perdieron en la nada Y esa lluvia moja mi alma desolada Es que tú te has marchado cariño, cruzando otro cielo Y hoy comprendo que también la tarde extraña mi amor La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad de mi amor Porque ve la soledad de mi camino La tarde está llorando y es por ti Sus pasos se perdieron en la nada Y esa lluvia moja mi alma desolada Es que tú te has marchado cariño, cruzando otro cielo Y hoy comprendo que también la tarde extraña mi amor Y hoy comprendo que también la tarde extraña mi amor Que me controla, que me vuelve loco Sin darme cuenta me ha hecho otra persona Ya no me incomodo Será por culpa de ese cuerpo suyo, de curvas perfectas Que me provocan, me engelan, me engañan, me hacen que me pierda Hay algo en ella nuevo y diferente, rubio y peligroso Serán sus ojos los abismos negros que no tienen fondo Será el perfume que al andar desprende de tu piel de seda Será mi mente que no la comprende pero la desea Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde vienes, ni sé para dónde vas Sé que cuando no estás cerca mío, todas las cosas van mal Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso Cuando la prueba quieres repetirla, siempre sabe a poco Después se atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva Que te hace daño, que te hace mal, te mata, pero nunca deja Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca mío, todas las cosas van mal No sé ni de dónde vas Amor, adiós Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy ya el cielo se cubrió Quizás mañana brilla el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto que te atará Y si me dices Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras No sufras más Quizás mañana Quizás mañana nuestro llanto que te atará Y si me dices que tu amor me superará Tendré la luz Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renajera Nuestro amor renajera Nuestro amor renajera Gracias por ver el video.